... Esta noche en Visión 7 Central, más de 10 barrios porteños y distintas zonas del conurbano continúan sin servicio eléctrico. Mientras tanto, el calor siguió agobiando buena parte del país. En la capital, la térmica superó y los 46 grados se registró la ola de calor más fuerte de los últimos 40 años. Bienvenidos, saludamos a toda la República Argentina. Así comenzamos Visión 7 Central. Hola Patricia. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Bienvenidos. Estos son los primeros anticipos. Gabriel Andrieti, te escuchamos atentamente. Y este mes de diciembre es el más caluroso de los últimos 43 años. Hoy realmente con una sensación térmica agobiante. Pero la lluvia trajo alivio. Descendió en 4 horas 10 grados. En un momentito les cuento cómo sigue esta ola de calor, no solo aquí en la ciudad, sino en gran parte de nuestro país. Después de un atentado el martes que dejó 15 muertos en Egipto, el gobierno militar declaró organización terrorista a los hermanos musulmanes, el partido más importante de Egipto en las últimas décadas. En esta edición les vamos a presentar el mejor director técnico de España, uno de los mejores de Europa. Vamos a repasar porque justamente es argentino. La presidenta ya había dicho que no iba a ser candidata presidencial para el 2015. Y ahora fue más lejos todavía. Dijo que no hay ninguna posibilidad de que hoy vaya en ninguna lista, en ningún cargo para ser elegida en el 2015. Félix Taylor y los otros temas del día. Aquí están. En esta edición de Visión 7 Central, siguen los cortes de luz. En una jornada agobiante por el calor, los vecinos de diversos barrios porteños multiplicaron las protestas por la falta de energía eléctrica que ya lleva varios días. El ministro De Vido exigió a las empresas resolver los problemas. Audiencia por la falta de vacantes en la ciudad. El gobierno porteño reconoció 17.000 alumnos con problemas por el sistema de inscripción online. Ofreció soluciones solo para 11.000 de esos casos. Los documentos de Asíndar y la represión ilegal. En varios allanamientos se secuestró documentación que vincula a la siderúrgica que dirigió Martínez de Hoz con operativos para secuestrar y asesinar empleados en la década del 70. Está lloviendo hasta ahora en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Esto trajo un poco de alivio para un día que fue otra vez agobiante. 46 grados llegó la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires para esta ola de calor que está afectando a unas 52 localidades argentinas. Bueno, al respecto, hablaron desde el Servicio Meteorológico Nacional. Indicaron que se trata de la ola de calor con más constancia de los últimos 40 años. Continúan las protestas. En este caso, vecinos de Villa Lugano cortaron la autopista de Lepiane. Reclaman que hace varios días no tienen luz. Cortamos para el reclamo de que no se arreglen esto porque ya no se puede vivir más. Yo tengo que cargar la silla a batería con 220 voltios y no la puedo cargar para andar todo el día. Los reclamos nos atiende un disco o una grabadora que nos dice que puede ser arreglado en 5 o 10 días o te da un número de reclamo y es toda la solución que nos da. Hasta ahora no tuvimos ningún... ni nos llamaron. El único que vino fue el jefe de la Metropolitana a ver si podía arreglar con nosotros. Y bueno, le dijimos que no. Bueno, hay gente que, bueno, no tiene ni para asearse, se tuvieron que ir a otro lado con el tema de los chicos y estamos comprando bolsa de hielo para poder mantener aunque sea la bebida. Y son 6 o 7 manzanas que tienen el mismo problema. Ahora, bueno, empezamos ayer, había mucha gente, hay gente que se tuvo que ir a trabajar y bueno, quedamos los pocos que estamos acá. Es todo gente grande, hay gente discapacitada, son gente mayor, gente con hijos y no tenemos agua ni luz. Hace 20 días y hace 8 días que no estamos sin agua, sin luz y sin nada. Pasamos la fiesta, pasamos, tuvimos que tirar cosas, se tiró insulina, se tiró comida, se quemaron televisores, heladeras. ¿Ustedes de qué empresa dependen? Desde Sur. ¿Y qué les dicen? ¿Hicieron el reclamo? ¿Qué les están diciendo? Lo único que hace es atenderte una computadora que te da un número de reclamo, nada más. Nadie nunca te atiende, ni AISA, ni Edesur, nadie te atiende. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.